¡Hola, muy buenas! Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro capítulo más de Taller de Modelaje. Estamos con la Wonder Woman, estamos con el pie de la Wonder Woman y hoy vamos a hablar de una cosa. El otro día estuvimos hablando de que para poder hacer, a veces, a veces no suele pasar esto, pero a veces cuando se ve una parte del pie, cuando encajamos, cuando el pie se ve que está metido en una bota, como es este ejemplo, que el pie está metido dentro de una bota, se ve una parte del pie. En este caso, precisamente, hay que hacer lo que es el pie, por separado, el pie desnudo, para que podamos hacer la bota, para que la bota nos salga bien. Bien, sería una pregunta, Oscar, ¿entonces nos quieres decir que sería interesante que nosotros hiciésemos primero el pie con los deditos y todo el rollo? Por supuesto. La respuesta es sí. Por supuesto. Si lo haces así, la bota te va a salir todavía mejor, incluso. Te saldrá mejor, porque la bota la vas a hacer encima de esos pies, de esos deditos, y vas a construir el diseño de la bota dentro de lo que es la estructura del pie. Y entonces el pie parecerá que está, sí, exactamente, el pie parecerá que está metida en la bota, que es lo que realmente es la esencia de lo que se debe de representar. Te quedará muchísimo mejor. Que tú dices, mira, Oscar, yo no me quiero complicar la vida, yo no quiero hacer el pie, yo quiero hacer la bota entera. Pues vale, también está bien. Pero si lo haces así, si lo haces como yo te estoy diciendo, te saldrá muchísimo mejor. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros, que yo, no lo hice así, ¿vale? Yo cogí e hice la bota, solamente, sin fijarme en el tema del pie. Entonces, ahora, como os estoy haciendo estos videotutoriales, pues entonces, yo me estoy fijando más en pequeños detalles. ¿Qué ocurre? Que yo hacer el diseño del pie, ya me estoy fijando que esta parte de la bota es demasiado larga. ¿De acuerdo? Bien. Vamos un momento al PowerPoint, antes de ver el vídeo. Y quiero que os fijéis en un pequeño detalle. Vamos a aproximar las fotos. ¿Veis? Si os fijáis, parece que los pies estén chafados. ¿Vale? Parece que no tiene ninguna dimensión. ¿De acuerdo? Y esta punta está demasiado alargada. Si lo vemos desde frente. No sé si os da esa impresión. Pero a mí sí que me da esa impresión. ¿Vale? Si giramos esta bota, ¿vale? Si giramos la misma figura en esta posición, veremos que no tiene dimensión. Esto le falta un poquito de dimensión. Para que se vea que los dedos del pie están metidos dentro de lo que es la bota. Sí que es verdad que hace como un viage. ¿Vale? Que hace como un viage haciendo lo que es la forma del pie. ¿De acuerdo? Pero yo creo que aquí lo que ha hecho es superponer. Sobreponer. Superponer, ¿se llama la palabra? Bueno, es igual. Ha puesto una placa encima. Como diciendo, esto sería el vestuario y punto. Por eso vemos una cosa rara esta parte de aquí. ¿Qué pasa? Que si hay ciertas cosas, si no tenemos conocimientos de que el pie tiene una forma. Entonces, y nos fijamos en una imagen como modelo. Podemos cometer un fallo. Y al cometer ese fallo, ya nos queda toda la pata descuadrada. Entonces, comenzamos a dar vueltas. Esculpiendo, dar vueltas. Comenzamos a mirar, dar vueltas, 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 vueltas. Y nunca avanzamos. ¿Vale? Que eso ya me pasó a mí. Hasta que llegas a la conclusión que dices, bueno, vamos a ver. Cuando estoy dando muchas vueltas en algo, es porque algo estoy haciendo mal. Fijaos aquí la estructura, aquí se ve muy bien el pie. Aquí yo veo un pie que se está apoyando. Los deditos se están apoyando en el suelo. ¿Veis? Que se ve bien. Pero aquí no. Aquí no se ve lo mismo. Sin embargo, es la misma figura. Volteada. Es la misma figura volteada. Lo que ocurre es que aquí sí que le ha dado, sí que le ha hecho una dimensión. Pero aquí, esta dimensión, esta dimensión que vemos aquí, no la vemos aquí. Esperad un segundo, que os lo voy a señalar. ¿Vale? Esta dimensión que vemos aquí, esta dimensión que vemos aquí, no la estamos viendo. No se ve. No se ve esta dimensión. Aquí vemos que el pie nos está haciendo una forma, nos está haciendo una cosa así. ¿Vale? Y aquí el pie nos está haciendo una cosa así. Por lo tanto, hay algo que no cuadra. A eso es a lo que me refiero. Esos pequeños detalles. ¿Vale? Y lógicamente, si hemos trabajado lo que es el pie, lógicamente, si trabajamos lo que es la estructura de un pie, ¿vale? La estructura de un pie... Perdón, no, no quería hacer esto. Un momentito. Para atrás. Si hago para atrás, no me solucionas nada, ¿no? ¿Vale? Eso quiere decir que yo tengo... Vale, se me ha borrado todo. No pasa nada. ¿Vale? No pasa nada, no pasa nada. Lo que yo os quiero comentar es otra cosa. ¿Vale? Lo que yo os quiero comentar es que los dedos del pie, ¿vale? Comenzarían por esta parte de aquí, ¿vale? Sería esta parte de aquí. Más o menos, aproximadamente, ¿vale? Esto sería lo que serían los dedos de los pies, ¿vale? Sería esta parte de aquí. Aquí es donde se dobla, ¿vale? Y más o menos tendría más o menos esta forma. Pero, ¿qué pasa? Que yo lo que estoy viendo aquí es que los deditos quedan bastante chafados. ¿Vale? Y yo lo que he hecho esto es demasiado largo. ¿Vale? Con lo cual, lo que voy a hacer es hacerlo más corto. ¿Vale? Si nos fijamos en esta parte de aquí, los deditos de los pies más o menos nos quedarían a esta altura de aquí, aproximadamente. ¿Vale? Nos haría una forma así. Más o menos. ¿Vale? Nos haría una forma así. ¿Vale? El dedo gordo del pie nos quedaría más o menos en esta parte de aquí. ¿Vale? En esta parte de aquí. Una cosa así. ¿Vale? Y los otros deditos nos quedarían por esta zona de aquí. ¿Vale? Por esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Con lo cual, realmente nos sobra una parte. ¿Vale? Nos sobra. ¿Vale? Ya lo veréis que nos sobra. Y es lo que yo os voy a mostrar en este vídeo. Bien. Vamos a... Al vídeo. Voy a quitar el... Un momento que quito el PowerPoint. Vale. Que quito el PowerPoint. Os voy a poner el vídeo. Yo me voy a ir. Y os dejo con vuestra intimidad. ¿Vale? Lo estoy arreglando. ¿Vale? Hay que hacer esto un poquito más pequeño. Aquí es donde estarían las... Lo que es el tema de... De... De los dedos. Para que vosotros me entendáis. ¿Vale? Aquí iría donde es el tema de los dedos. Y esto hay que arreglarlo ahora. Esta parte de aquí hay que arreglarla. Esto sería así. ¿Vale? 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 Gracias. 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 Vale. Ahora vamos a comenzar a hacer el dibujo este que va aquí, ¿vale? Que sería más o menos por esta altura de aquí, ¿vale? Vamos a hacer el dibujito. Esto más o menos nos hace una cosa, ¿verdad? Nos hace una cosa así. Vale. Vamos a hacer una cosa. No... Porque aquí tengo un fallo aquí, ¿vale? Lo que voy a hacer... Os voy a poner el otro vídeo. Vale. Os voy a poner el vídeo número 2. Os voy a poner el vídeo número 2. Porque estoy hablando... Aquí voy a hablar del tobillo. Espera un momento. Espera un momento. No se carga. Ahora. Vale. Vale. En el tema este de aquí, de la pata, lo que pasa es que ahora nos voy a enseñar la imagen, ¿vale? Pero en la pata, en la parte de esta aquí de la pata, yo estoy viendo una serie de cosillas. Primera cosa. Esta parte de aquí es muchísimo más estrechita. Eh... Antes de... Antes de proseguir, yo creo que es interesante que vayamos un momento a PowerPoint. ¿Vale? Vamos a PowerPoint. Y quiero que os fijéis en la parte de atrás de lo que es la... El zapato. ¿Vale? De lo que es la... Vale. Quiero que os fijéis en esta zona de aquí. ¿Vale? Yo voy a coger ahora... Voy a quitar esto. ¿Vale? Esto también lo voy a quitar. A ver si lo puedo quitar. Vale. Perfecto. Y quiero que os fijéis en este detalle de aquí. ¿Vale? En este detalle de aquí. ¿Vale? Aquí tenemos este detalle que nos hace una cosa así... Y nos hace como una especie como de tacón. ¿Vale? Nos hace como una especie como de tacón. ¿Verdad? No lo voy a juntar. Si no... Vale. Ahora se me ha quedado juntado. No pasa nada. Perdón. Lo voy a poner con una línea más fina para que se vea muchísimo mejor. ¿Vale? Supongo que se verá bien. Si no, voy a ponerlo en negro. Que a lo mejor en negro se verá muchísimo mejor. ¿Vale? Veis que nos hace una especie como de tacón. ¿Lo podemos aproximar esto? Para que lo veáis bien. Podemos hacerlo... Vale. Perfecto. Así. ¿Vale? Vemos una especie como de tacón. Si nos fijamos en esta imagen de aquí. Visto por la parte de atrás. No sé si os dais cuenta que esta zona de aquí nos hace una línea como así. Como haciendo esto. ¿Vale? Lo voy a poner en color negro. Y lo voy a poner... El grosor lo voy a poner más fino. Para que lo veáis mejor. Y vamos a hacer lo mismo con esta parte de aquí. ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo. Voy a ponerlo... Esta línea de aquí. Y lo vamos a hacer... El grosor que sea muchísimo más fino. Para que os fijéis. ¿Veis esta forma? Que esta forma representa que es... Esto de aquí abajo. ¿Vale? Si os fijáis también... Lo que es la parte del tacón. ¿Vale? Que nos hace una especie como de tacón. ¿Vale? Una especie como de tacón. ¿Vale? Que sería más o menos esto. Vamos a hacerlo sin relleno. Voy a hacerlo de color negro. Y el grosor lo voy a hacer más fino. Para que lo veáis. ¿Vale? Nos hace una especie como de tacón. ¿Vale? Que vendría a ser esto de aquí. ¿Vale? Listo por la parte de atrás. ¿Os dais cuenta? ¿Vale? Bien. Otra cosa también bastante interesante. Es que esta parte de aquí nos hace esta forma así. Así. ¿Vale? Fijaos la forma que nos hace. Y nos hace una cosa así. Esto lo voy a poner en color negro. Y lo voy a poner más fino. Bien. Esta parte de aquí vendría a ser esto de aquí. ¿Vale? Esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Que esta parte de aquí nos hace una forma. ¿Vale? Está claro. ¿No? Nos hace una forma así. Aproximadamente. ¿Vale? Y eso es lo que vamos a ver en el video de hoy. En el video de hoy. En el siguiente video. ¿Vale? Es lo que yo os voy a mostrar. Por eso he cogido o quitado el otro video. Porque considero que ya que estamos en el tema. Pues que nos tenemos que fijar en este pequeño detalle. ¿Vale? En este detalle de aquí. Entonces vosotros diréis. Bueno Oscar. Pero tú el otro día nos estuviste hablando. Nos estuviste hablando. ¿Vale? Estuviste hablando. De la dimensión que tiene esto. Y esto. ¿Vale? Que hay que tener muy en cuenta. De que tendría que ser un poquito más grueso. Por supuesto. Pero también hay que tener en cuenta este detalle de aquí. Porque es la forma que tiene un tobillo. ¿Vale? Entonces una vez dicho esto. Vamos a. A Power. Ahí vamos al video. Y os voy a dejar con el video. Ya que sigue. ¿Vale? Que son 6 minutos. Y ya estamos. ¿Vale? Y nos termina. Nos termina con una forma. Más o menos. Vaya por Dios. Ahora esto está. Demasiado duro. A ver si puedo cogerlo así. Vale. Esta parte de aquí. ¿Vale? Nos hace una especie como. Una cosa así. ¿Vale? Y esto tiene como una especie de como de tacón. ¿Vale? Esta parte de aquí. De atrás. Tiene una especie como de tacón. A ver si lo puedo hacer. Un churrillo. Lo que pasa es que tengo las uñas largas. Me las tengo que cortar ya. Porque. Se me ensucian bastante. Entonces tiene una especie como de forma de tacón. Ya en la parte de esta de aquí. Y eso es lo que hay que hacerle también. ¿Vale? Eso es lo que yo estoy viendo. Entonces yo veo que esto está más ancho que esto. Con lo cual. Esto quiere decir que esto tendría que ir. Más así. Esto tendría. Nos tendría que hacer una cosa así. Y más bien. Nos hace una forma. Más o menos. ¿Vale? Una cosa así. Por lo que yo estoy viendo. ¿Vale? En la parte de atrás. Si lo miramos en la parte de atrás. Y nos queda más tipo tacón. Y esta zona de aquí. Que vemos aquí. En esta parte de aquí. Y en esta parte de aquí. No es tan. No es tan. Ancho. ¿Vale? No es tan ancho. Es más estrecho. Y ahora viene cuando lo matan. Porque me puedo equivocar. Y tal vez. Se me pueda. Desmontar la pierna. Se lo voy a cortar. Así. Y este es más estrecho. Esto nos hace una cosa así. Esto nos hace una cosa. Más o menos. Un estilo así. Una parte de atrás. ¿Vale? Con lo cual. Ahora tengo que repetir todo esto. ¿Vale? Lo tengo que arreglar todo. Y tal. ¿Vale? Bien. Eso lo haré el próximo día. No lo voy a hacer hoy. ¿Vale? Yo lo que he hecho es marcar ya la parte esta de aquí. ¿Vale? El tema de los gemelos. Veo la pata. Demasiado gorda. También hay que decirlo. Y ahora que ya hemos marcado lo que es la parte esta de aquí. Lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es. A ver si me sale una línea lo más recta posible. Vale. Tengo que hacer una línea. Una línea recta. Así. Lo más recta posible. Más o menos. Que nos quede una línea recta. ¿Vale? Para hacer un eje. Vale. Tengo que hacerle un eje. Porque el eje me va a servir para ir puliendo esta parte de aquí. ¿Pero qué ocurre? Que delante. Delante. Tenemos una línea que nos hace una cosa así. Y otra cosa así. Si yo modelo esto encima de la línea me voy a comer el pie. Y el pie a mí me está quedando chulo. Me gusta como me está quedando. Entonces. Esto de lo que realmente se trata. ¿Vale? Es de ir puliendo aquí. Pegotito a pegotito. Pegotito. Poco a poco. Pegotito a pegotito. Pegotito. ¿Vale? Para irlo trabajando. ¿De acuerdo? Se trata realmente de hacer esto. Y eso es lo que tengo que hacer ya para el próximo día. ¿Vale? Porque esta zona de aquí. Y esta parte de aquí. Yo ya considero que está mejor. Veis que ya tiene más sentido. ¿Vale? Tiene más sentido. Porque tiene hueco. Ya da la sensación de que los dedos de los pies se han doblado. ¿Vale? Y da más la sensación de que es una. De que es un. Un pie. ¿Vale? No es otra cosa que. Un pie. ¿Vale? Pero yo tengo esta herramienta. Que esta herramienta me sirve para hacer esto. ¿Vale? Entonces se trata de pulir esta parte de aquí. Yo ya antes veía. Veía un poquito. Lo que es la. La pierna un poquito gruesa. ¿Vale? Y no me acaba de convencer. Entonces por eso lo estoy haciendo así. ¿Vale? Porque ya lo hice. Pero como os estoy haciendo el tutorial. Y os lo quiero hacer bien. Para que vosotros lo flipéis. No solamente eso. Para que vosotros también aprendáis a hacer la figura. A vos. Pues vosotros mismos. Que compréis un Monster Clay por ejemplo. Y os pongáis a hacer la figura que yo estoy haciendo. Que ese es el punto. El punto. El objetivo de este tutorial es ese. No es más que otro. ¿Vale? Entonces. Si vosotros aprendéis. De como. O sea. Si vosotros estáis aprendiendo. Si. Aprendéis. De como lo estoy haciendo yo. Y. Podéis hacerlo. Pues. Guay. ¿Vale? Esto lo tengo que poner. Es que claro. Este. Como está tan. Tengo que irlo poniendo así. Bueno. Se trata de. De ir poniendo. ¿Vale? Super poniendo. ¿Vale? El. A ver. El vídeo. Se ve como voy poniéndolo encima. Y ya está. ¿Vale? Simplemente. No se ve terminado. ¿Vale? Eso lo veremos en el próximo capítulo. ¿De acuerdo? Y ya. Lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo capítulo. Chao amigos. Chao. 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 Chao.